Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo nazi. Os necesitamos. Somos el Estado Islámico. Nos ha declarado la guerra. Una guerra alguna vez. Y hemos decidido plantar caca. Lo que estamos haciendo en realidad es una partida de Fortnite. Las fichas que a su vez obligan a inteligencia a mover. El que ataca primero... El que ataca primero... Guitarra. Por favor, para con la pierna, que vas a despertar a la Cincinnati. Cincinnati está muerto. Tomo tú. Joder, eres secretaria puta, no Rambo. Joder. Denver. ¿Qué? Eso. Al habla el Teniente Alcaneza. Necesito confirmación de acceso al pelototo de aquí. Al interior del Banco de España. Yo no voy a dar que te pate tu madre, güey. A sus órdenes, mi Teniente Coronel. A ver. Ave María Purísima. Déjate de mamaras. Y de minas. No. Andrés. Esto es una guerra. Te quiero mucho, hermanito. Esto ya no es un atraco. Esto es un atraco. Esto es un pimpismagnon. ¿Qué? Eso. ¡Los chitos! La música. Has estado aquí encerrado todo este tiempo escuchando música. La pequeña araña en un tubo se subió. La escuch hospital. La música. La música. La música. La música. La música.